Queridos amigos, estamos entrando hasta las entrañas de un castillo medieval en Irlanda. Esta es una de las torres que miraba hacia el río para proteger precisamente el castillo y el poblado. Muy interesante porque las torres, las escaleras son muy estrechas como pueden ver. Vamos bajando. Aquí es parte de lo que es allá arriba. Y aquí les presento la habitación del sacerdote. Una habitación estilo medieval. Hacía aparentemente mucho frío en este lugar. Y vean cómo estaba decorada. Evidentemente en ese entonces no había luz. Se iluminaban con candelas como esta que está acá, con velas. Bueno, y esto es lo que se denomina o se conoce como el Great Hall. O lo que viene siendo la sala principal a donde despachaba el rey. Y ostentosa, grande y muy bonita. La cocina, amigos, donde se preparaban los menjurjes y los platillos más exquisitos para las visitas del rey. Era este lugar, bastante rudimentario. Como podemos ver, pues se trata de castillo medieval del siglo XVII, siglo XVI y XVII. El castillo Bonrati es uno de los más visitados de Irlanda y se encuentra en el condado de Cleo. Anterior a este castillo hubo cuatro más que fueron atacados y quemados. Ahí mismo se encuentra una pequeña villa que data del siglo XIX y muestra la vida de los habitantes de Irlanda durante esos años. Pequeñas cabañas hechas de madera y techos de paja y tierra muestran la vida de sus habitantes. El costo de la entrada es de 12 euros o bien puedes hacer una reserva para cenar al más puro estilo de la época. Medieval en este castillo del siglo XVI. Queridos amigos, nos encontramos ante uno de los pocos castillos habitados todavía por una familia real aquí en Irlanda y se trata del castillo de Bir. Es esta belleza que, como les digo, es todavía habitada por la familia Parsons. Son los condes de Parsons, quienes viven todavía en este hermoso castillo y que, para mi sorpresa, ha sido una revelación en cuanto a avances científicos y tecnológicos. Y es que resulta ser que en este castillo se construyó uno de los telescopios más poderosos, pero no solo eso. En este lugar, en este lugar, en los jardines de este castillo se analizaban y se juntaban los científicos más importantes del siglo XVI, del siglo XVII para descubrir los secretos del universo, para revelar los secretos del universo. Y fue acá, en Bir, donde se descubrió la espiral natural de las galaxias de este tamaño, con la importancia de este castillo, de estos condes de Bir en Irlanda, que dejaron mucho a la posteridad para la industria, para la ingeniería y para la ciencia. Bueno, y si les gustan los jardines, si les gustan las historias románticas o también las de terror, aquellos donde se pierden en laberintos interminables de hojas y de árboles y de plantas, bueno, pues también les va a gustar este jardín que se encuentra aquí mismo en el castillo de Bir y que, bueno, pues cuenta con algunas de las especies más extrañas de árboles y unas de las especies más hermosas de flores también. Muy bonito, vale la pena venir, vale la pena invertir los nueve euros que cuesta la entrada, que es realmente barato, no es tan caro para todo el recorrido que se hace y la belleza que se puede observar en este castillo, que insisto, está habitado por los mismísimos condes todavía en este lugar. Estos jardines son hogar de una abundante colección de las más raras especies de plantas de todo el mundo, las cuales han sido adquiridas a lo largo de 150 años por los condes de Rose durante sus viajes por países como Pakistán, Irán, Nueva Zelanda y China, entre otros. En sus 50 hectáreas puedes encontrar más de 2.000 especies de plantas, ríos, un lago y cascadas. El castillo de Bir se encuentra en el centro de la isla Esmeralda, justo entre las ciudades de Dublín y Galway.